Hola pedacitos de kimchi, yo soy Gisela y el día de hoy me toca grabarles un video a mi solita porque supongo que todos ustedes saben, Diana pues tiene cáncer y pues muchas personas han preguntado como es para mi que Diana tenga cáncer y como es que yo lo he sobrellevado entonces pues les voy a platicar así muy rápido más o menos como es que yo llevo esta enfermedad la verdad es que ha sido muy difícil ahorita ya es un poco más fácil toda la situación pero bueno como varios de ustedes saben mi mamá también tuvo cáncer y cuando mi mamá estuvo enferma la verdad es que yo aprendí muchísimas cosas y no solo me refiero a cosas que me hicieron crecer como persona o mentalmente aprendí a hacer muchas cosas médicas aprendí a hacer muchas colaciones aprendí a hacer muchas cosas que los doctores en algún momento dijeron nosotros ya no lo vamos a hacer, ustedes se tienen que encargar todos sus cuidados estaban a cargo de Diana y mío es decir, inyecciones, medicinas, curaciones, todo todo ese proceso la verdad es que yo siento que me hizo una persona fuerte y por momentos muy dura y cuando nosotros fuimos al hospital para que le hicieran el chequeo a Diana pues fue muy fuerte porque obviamente todos esos recuerdos vinieron a mi mente y pues yo pensé, la verdad es que yo pensé que íbamos a hacer lo mismo, ¿no? pero esta vez yo no iba a tener a Diana que me apoyara íbamos a ser solo Diana y yo y yo no tenía a nadie más que me apoye porque por más que nosotros tengamos amigos para un amigo, lamentablemente en este tipo de situaciones siempre es muy fácil decir cualquier cosa yo voy a estar para ti pero cuando llega la realidad es muy poca la gente que de verdad se queda ahí junto a ti, ¿no? como que yo entiendo que les asusta entonces digo, no justifico que se vayan pero pues entiendo que se asusten y decidan alejarse entonces yo sabía que en cuanto diagnosticaron a Diana éramos Diana y yo y nada más entonces yo sabía que era ahí cuando yo tenía que ponerme las pilas todo el tratamiento ha sido muy diferente al de mi mamá aquí todo es muy muy rápido en México uno espera meses por una cita pero aquí eso no pasa aquí esperas una o dos semanas por una cita el hospital, todo la verdad es que la atención es muy muy buena todos los procesos de Diana han sido muy muy rápidos y pues hubo un momento en el que yo estaba muy asustada porque no sabía que iba a pasar la doctora le dijo a Diana pues sabes que no te queda tiempo te vamos a dar un tratamiento para que tú puedas estar con nosotros uno o dos años más con nosotros pero eso es todo, ¿no? tu cáncer es etapa final y en realidad no tiene cura en ese momento era muy difícil porque pues yo para empezar pensaba en su tratamiento en cómo lo iba a pasar a ella en lo que estaba pensando en lo que ella pasaba ella se disculpaba muchísimo conmigo me decía que perdón porque la verdad es que muchas veces hablamos de esto muchas veces hablamos de cómo sería si a una de las dos nos diera cáncer y las dos cuando lo platicamos dijimos que las dos siempre dijimos yo no voy a llevar tratamiento no te voy a volver a hacer pasar por eso bla, bla, bla pero a la hora de la hora yo le dije lo primero que tienes que hacer es un tratamiento si ellos te están dando esa opción hay que hacerlo y para mí era todavía más fuerte, ¿no? saber que yo era una carga para ella digamos mentalmente era yo como un problema no porque ella me viera como un problema que tuviera que mantenerme o preocuparse de mí sino que ella veía como un problema que ella me estaba dando un problema entonces eso fue muy fuerte porque pues porque cuando ese tipo de cosas pasan no te queda a ti como familiar o como persona que está acompañando al paciente más que ser optimista, ¿no? o sea y no me refiero a ser optimista todo el tiempo y decirle ¡yay! es simplemente ser realistas pero tratando de ser positivos a la vez en mi mente era como ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar si me quedo sin mi hermana? ¿me voy a quedar sola en el mundo? llegaba gente y me decía no te preocupes yo voy a estar ahí las pocas personas que sabían, ¿no? pero yo sabía muy dentro de mí que que eso no era verdad porque pues si la familia en el dado momento no estuvo cuando pasó lo de mi mamá que eran familiares de ella no esperaba algo así por mi hermana entonces yo la verdad es que no no quería pedir ayuda no me gusta pedir ayuda y dediqué a hacer todo lo que yo pudiera porque Diana estuviera bien y cómoda simplemente con mi ayuda pero en mi mente todo pasaba o sea pensaba en el futuro y pensaba bueno si ella ella me deja ¿qué voy a hacer? ¿a dónde me muevo? ¿qué qué va a hacer de mi vida? todo eso yo lo pensaba ¿no? pero en cuanto comenzó el tratamiento dejé de pensar en eso porque era una pérdida de tiempo pensar en una en un futuro que no sabíamos si si se iba a ser realidad entonces dije bueno vamos a hacer esto y llegó el momento en que teníamos pues el trabajo la enfermedad de Diana y fue ahí cuando pues se nos ocurrió empezar a hacerlo del pan por alguna extraña razón para mí hornear me quita un poco como me saca de mi onda ¿saben? decidimos saturarnos de trabajo y de cosas que hacer videos doctor pan trabajos de todo para evitar como pensar en cosas que no sabíamos si si iban a pasar o no cuando Diana estaba internada usualmente la internaban de tres a cinco días yo me iba con ella al hospital más que pesado físicamente para mí era muy pesado mentalmente porque siempre va a haber alguien que o evita el tema y te habla como si nada pasara no entiende ¿no? o sea que tampoco puedes ser tú mismo cien por ciento porque estás pasando por algo muy difícil y están las otras personas que todo el tiempo te ven como con cara de estás bien entonces fue difícil pero no fue tan difícil como todo lo que pasamos con mi mamá fue más llevadero a pesar de que somos Diana y yo solas fue más fácil porque Diana y yo tenemos como una comunicación que fluye muy fácil entonces nos decíamos las cosas y también el canal me ayudó mucho cuando Diana dijo que estaba enferma yo estaba sola en el hospital entonces cuando salió ese video yo empecé a leer todos sus mensajes y yo recuerdo que lloraba y lloraba y lloraba y llegaban y llegaban y llegaban mensajes y yo decía wow pues ¿cómo es posible que todas estas personas a quienes no conocemos en la vida real puedan puedan darnos apoyo que muchas otras personas ¿no? mentalmente para mí esta vez con la enfermedad de Diana ha sido más agotador que con la enfermedad de mi mamá con la enfermedad de mi mamá fue un poco más el shock pero con la enfermedad de Diana fue como me dio más miedo me dio más miedo porque porque sabía que estaba yo sola y porque no sabía si yo iba a poder hacer todo por ella y y hacer las cosas bien y yo me siento la verdad muy optimista en cuanto a su salud yo veo que ella ha hecho todos los tratamientos y los ha llevado muy bien pues trato de darle ánimos y y pues de que se dé cuenta ¿no? que a lo mejor en un principio la verdad es que las dos pensábamos que ella era muy débil porque siempre ha sido físicamente la más débil entre mi mamá Diana y yo entonces pensábamos que iba a ser muy difícil para ella pero lo ha tomado muy bien lo ha sido muy muy fuerte y yo espero que yo espero que que esto ya se acabe que ya ella ya pueda vivir su vida porque esas eran una de las cosas que más me preocupaban porque ella decía yo quiero hacer esto y quiero tener mi familia y quiero hacer mil cosas y me quiero mudar y bla 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 entonces a mí me ponía me enojaba un poco con quien sea que me tenía que enojar no sé con el doctor con Dios con cosas pero tal vez solo era una prueba tal vez esto es una prueba para que ella pueda hacerse más fuerte y darse cuenta de lo que es capaz física y mentalmente así es como lo he llevado yo para mí es mejor dedicarle más tiempo a Diana que cualquier otro tipo de actividades pero pero la verdad no me arrepiento nada de mi decisión de haber estado ahí con ella entonces pues así es muchas gracias a todos nuestros amigos que han seguido aquí con nosotros a todos los que nos han apoyado a todos ustedes pedacitos de kimchi que nos han mandado mil mensajes muchas gracias y y pues esperamos seguir aquí con ustedes para rato y pues ya eso es todo pion bye bye